En este barrio, en esta comuna, crecí. Bienvenido el Cucharón Viajero a mi casa de infancia. Gracias, vamos a conocer la historia de cerca de Ingrid. Haber regresado a mi barrio me trae muchos recuerdos bonitos. Me trae una infancia feliz, una infancia bonita. Y quiero mostrarles cómo nosotros hacemos el proceso de los tamales veganos. Si se dan cuenta es un buen relleno, es bastante grandecito. Los tamales pesan 350 gramos de puro sabor. Nosotros usamos garbanzos, aceitunas, champiñones, la masa del tamal, la hacemos artesanalmente. No es fácil emprender, pero no es imposible abrirnos paso hacia la comida saludable, hacia la comida vegana. Ha sido una travesía que me da a mí la esperanza de que cualquier persona que quiera emprender, sí lo puede hacer. Mi idea se basa en cuatro pilares fundamentales. El primero es el amor. El segundo es la compasión. El tercero es la bondad. Y el cuarto pilar, uno de los más importantes también para mí, es la empatía. Estos son los pilares que me rigen a mí como emprendedora. Y hoy se los quiero entregar a ustedes para que se animen a emprender y también rijan su vida. Darwin, muchas gracias por venir. Gracias a ti Ingrid. Y gracias a ustedes por haber seguido esta historia deliciosa de sabor y emprendimiento. Y yo le digo a ella que nunca olvide sus raíces. Que nunca olvide de dónde viene. Porque de allá de donde ella viene, es donde está la fuerza que tiene hoy en día. Yo la felicito por eso. Que siga como va. Que siga con su emprendimiento, con sus valores, sus principios y su berraquera de salir adelante. Que no cambie, que no cambie nunca. Gracias, madre mía. Linda. Esperamos que le sirva a muchos emprendedores más. Gracias. Nos vemos pronto. Somos el Cucharón Viajero y te contamos la historia que hay detrás de cada plato.